Una de las características que te puedes encontrar con este tipo de productos es que en su operación a lo mejor vas a tener un usuario que esté constantemente en él o que de alguna manera alguien pueda colocarle algo al sensor pensando que siempre va a estar en operación. Fíjate cómo este sistema después de cierto tiempo va a cerrar. Colocamos y destruimos completamente la luz del sensor. Va a estar funcionando constantemente nuestra salida. Va a pasar un tiempo y se va a cerrar automáticamente. Esto va a evitar un desperdicio de agua. Generado intencionalmente porque le estén colocando alguna cinta, algún objeto o algo frente del sensor. Entonces esa es la característica. Ahorita vamos a esperar a ver cómo se realiza ese cierre. Yo voy a seguir dejando mi mano porque va a seguir detectando mi mano el funcionamiento, pero la salida va a cerrar ese paso de agua. Aquí lo vemos después de ese tiempo se da el cierre automáticamente. Si yo retiro mi mano y la vuelvo a acercar vuelve a empezar el funcionamiento. Entonces de esta manera garantizamos que no va a haber un desperdicio de agua por una obstrucción intencional del sensor.